La zona es traído a ustedes por Coral. Un duelo importante de la división AFC Este toma escena este domingo 20 de octubre en el Sun Life Stadium, cuando los Buffalo Bills visiten a los Miami Dolphins por la semana 7 de la NFL. A pesar de que solo llevamos 6 semanas disputadas, la AFC Este parece que tendrá el mismo rumbo de la última década con los New England Patriots ganando la zona. Sin embargo, todavía hay margen para que tanto como los Bills, como los Dolphins y los Jets se puedan colar en la post-temporada como uno de los comodines. Miami se encuentra con marca de 3-2 y Buffalo 2-4. Los Bills no han ganado como visitantes este año y vienen de dos derrotas consecutivas. La semana pasada lucharon para llevar a los Bengals hasta el límite, pero acabaron perdiendo 27-24 en tiempos extra. Los Bills registraron 130 yardas por tierra ante los Bengals la semana pasada. Ellos son el tercer mejor equipo de la NFL corriendo el balón y ese deberá ser el camino para ganar ante Miami. Los Dolphins, por su parte, vienen de una semana de descanso que les cayó de manera perfecta, pues luego de iniciar 3-0 han perdido los siguientes dos ante New Orleans y los Baltimore Ravens. Miami no es un gran equipo a la ofensiva, pero ellos buscan cometer pocos errores y ganar la batalla en las trincheras para establecer dominio sobre el rival. Buffalo ha perdido 4 de los últimos 5 juegos cuando visitó al Sun Life Stadium. Además, cubrió el spread solo en una ocasión en esas 5 visitas. Las cuotas de apuestas tienen a Miami como 7,5 puntos favoritos en el spread y el total de puntos está en 42,5. Los Dolphins han ganado 7 de los últimos 10 juegos en la serie en cualquier campo. Miami se encuentra en la posición número 20 defensivamente, permitiendo 23.4 puntos por juego. Mientras que los Bills son vigésimo terceros, permitiendo 26.2 puntos por juego defensivamente. Esto nos indica que fácilmente podrían cubrir el total, y por eso vamos a recomendar una apuesta al más de 42,5 puntos para este encuentro. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese Jereforum, soy Dax Floyd. ¡Gracias!